Música 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 Ella sabe lo que quiere Entre todos a mí me prefiere Yo tengo el estilo que ella requiere Cuando la ves, ella a poco se muere Música 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 Y me mira a los ojos y empieza el combate Ella es sabia, son volantes Y me pide auxilio, voy a su rescate Ella quiere fiesta Ella está dispuesta Ella quiere estar conmigo Hasta que amanezca Ella quiere fiesta Ella está dispuesta Ella quiere estar conmigo Hasta que amanezca Ella quiere estar conmigo ¡Suscríbete al canal!